Bueno chicas, pues como hablamos al inicio del programa, el tema es tan importante de la concientización sobre el cáncer de mama y es posible, como ya hemos dicho con anterioridad, que estés o hayas estado cerca de alguien que lucha contra el cáncer de mama y sabrás que muchas de esas valientes mujeres han triunfado derrotando esta terrible enfermedad, la cual además es una de las más frecuentes entre las mujeres, cada año pues 1.38 millones de casos dan como resultado unas 458 mil muertes, pero por fortuna si este cáncer se detecta a tiempo se puede curar. Por este motivo y para que todas las mujeres seamos conscientes de la importancia que tiene la prevención temprana de este tipo de cáncer, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Octubre es el mes en el que los ojos de todo el mundo se vuelcan sobre esta enfermedad. Durante 30 días se habla de una forma más abierta del cáncer de mama, que es un terrible padecimiento que le cuesta la vida a millones de mujeres alrededor del mundo. Utilizar un lazo rosa como identificador del cáncer de mama surgió en la década de los 90. Movimientos como la concientización sobre el SIDA y el lazo amarillo de Penny Langer, esposa de un prisionero en la guerra del Golfo, fueron los movimientos que precedieron el uso del lazo rosa. Este es el mes de la Organización Mundial de la Salud ha elegido para que todo el mundo que celebre la lucha contra el cáncer de mama. Durante este mes se pretende hacer entender a todas las mujeres la importancia que tiene detectar esta enfermedad tempranamente, además brindar más atención a los diferentes programas de salud pública, así como tratamientos y cuidados paliativos de las pacientes y sus familiares. Así es, es importante saber que la mayoría de muertes causadas por este tipo de cáncer están localizadas en la mayoría de los países pobres en los que hay dificultades para acceder a los servicios de salud y en los cuales no hay programas para dar información sobre la detención temprana de la enfermedad, que es lo importante. ¿Cómo prevenir el cáncer de mama? Bueno, prevenir es vivir. La prevención es la mejor jugada que puedes hacer. A pesar de las investigaciones y los estudios realizados, aún no se descubren las causas de esta enfermedad, la prevención y detectar tempranamente es la mejor manera de evitarla. Yo creo que no solamente prevención es chequearse, tocarse, estar atento del cuerpo, sino saber alimentarse bien porque se habla mucho del cáncer, de este tipo de cáncer y la comida o el tipo de cáncer y los desodorantes que utilizamos y ciertos productos de belleza que utilizamos que pueden también ser los que detonen este tipo de cáncer. Pero también tú sabes que existe una predisposición genética a padecer este tipo de cáncer y el cáncer en sentido general, entonces necesitas cuidarte incluso mucho más. El autoexamen es importante porque hay que saber, ya que más del 90% de los casos de cáncer de mama son detectados por las propias mujeres. Así es, hay que aprender a conocer el propio cuerpo y los cambios que en él se pueden efectuar. El autoexamen se debe realizar por lo menos una vez al mes y si se detecta cualquier cambio o se llega a sentir una masa, por pequeña que sea, se debe acudir de inmediato al médico para que se realicen los análisis correspondientes. En ello se puede descartar o afirmar si se está padeciendo de cáncer. En caso de ser así, se comienza inmediatamente con el tratamiento más indicado, la mamografía. Además de realizarse el autoexamen, se tienen que hacer los controles médicos. Bueno y a partir de los 40 años, todas las mujeres deben hacer la mamografía cada año. Mediante este examen se descubre si existe algún tipo de tumor, la alimentación sana, como dijo también Denise. Mantener una sana alimentación es importante para el buen funcionamiento del organismo y para prevenir muchas enfermedades, entre ellas el cáncer de mama. Para ello es esencial el consumo de frutas y verduras, además de beber mucha agua y evitar el consumo de alcohol y el cigarrillo. Hacer ejercicios es importante porque debes hacer algún tipo de ejercicio para mantener una buena salud física y mental y puede ser algo tan sencillo como caminar 20 minutos diariamente. De esta manera se pueden prevenir muchas enfermedades y mantener un buen peso. Sí, que vamos a iniciar. A subir y bajar las escaleras, los que viven en apartamentos, suban y bajar. Es más nunca, deja de mencionarlo de las escaleras. O por lo menos tener una alimentación sana y equilibrada que también sea concomitantemente con el ejercicio, que se haga con regularidad. Esto también le va a ayudar a que usted pueda mantener un buen peso, estable y saludable. Las mujeres que sufren de sobrepeso son las más propensas a adquirir cáncer de mama. Por este motivo es muy importante cuidar el peso precisamente. Bueno, recuerda, tócate. Hacerte el examen o el autoexamen una vez por semana o mes puede salvar tu vida. En definitiva, los pasos a seguir para prevenir este tipo de cáncer son muy sencillos, así que no hay excusa para que no los pongas en práctica. La concienciación es la piedra angular para tratar esta enfermedad y pues cuando el cáncer de mama se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento. Las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. No es justo que mientras miles de personas en todo el mundo se preocupan por tratar de ayudar y enseñar las formas de evitar esta enfermedad, no prestemos atención y cada día más mujeres mueran por este motivo. De hecho, hay diversas personalidades del mundo artístico que se han dado a conocer más porque han pasado por esta enfermedad y le han mostrado al mundo lo que han vivido, no importa lo que piensen los demás. ¿Han utilizado esta situación para la concientización sobre la enfermedad? Sí, actualmente Edith González, una actriz sicana muy famosa, pues declaró que estaba sufriendo precisamente de cáncer de mama y está ahora mismo en tratamiento. Entonces, es parte de lo que están haciendo porque, si ustedes se fijan, esto no tiene ninguna clase social determinada. Ni edades. Nos puede tocar a todas. Hay personas muy jóvenes como personas mayores que pueden presentar este enfermedad. Que le están padeciendo. Bueno, chicas, nosotras tenemos un contenido muy interesante el día de hoy. Como de costumbre. Como de costumbre. Tenemos invitados especiales y muchísimas cosas que queremos ofrecerles a todas ustedes y a ustedes, caballeros, también, por supuesto, después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!